Dos niños chicos escondidos en un ropero por 14 horas. No hablan para que no los encuentren y los maten. No se trata de una historia del holocausto. Es de ahora, Israel 2023. El terrible sábado del 7 de octubre dividió nuestras vidas en dos. Y mientras pasa el tiempo, las horribles historias se revelan y la cantidad de víctimas aumenta. Todos conocemos a alguien que estuvo ahí. Yo misma perdí un querido amigo, padre de un dulce bebé de 7 meses que luchó contra los terroristas, salvó decenas de civiles y pegó con su vida. Y no es el único héroe. Muchos israelíes sacrificaron sus vidas ese sábado negro para salvar a otros. El país entero está de luto por más de 1,300 asesinados y preocupado por más de 200 israelíes, mujeres, niños y ancianos secuestrados por crueles terroristas y detenidos en Gaza como rehenes. Y como si todo esto fuera poco, apenas unos días después de la terrible masacre, empezaron a haber manifestaciones en todo el mundo contra Israel a favor de los derechos humanos de los palestinos en Gaza. Es como si ISIS hubiera asesinado miles de personas y al día siguiente, en Europa, la gente manifestara a su favor. Que no hayan malos entendidos. Estamos a favor de los derechos de los palestinos e Israel hace todo lo posible para que personas inocentes no sean afectadas. Pero lo que pasó aquí el 7 de octubre no tiene nada que ver con una justa lucha por derechos humanos. Lo que hubo fue una mastacre de civiles inocentes. De hecho, muchos de los muertos y secuestrados son también ciudadanos de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Tailandia, Alemania y muchos otros países. Israel no es responsable por la franja de Gaza. Quien la gobierna violentamente y sin elecciones es Hamas. Una organización terrorista asesina, igual de ISIS, que su principal meta no es cuidar la vida de la gente de Gaza, sino limitar el Estado de Israel. Para ellos, ese fin justifica hasta los peores medios. Y los gazetíes son solo escudos humanos para ellos. Dispara cohetes a Israel desde centros de población civil y se esconden a propósito en escuelas y hospitales. Así que la próxima vez que salgan a manifestar por derechos humanos, por lo menos sepan a quién dirigir sus protestas. De hecho, en los kibbutzim que Hamas destruyó vivían civiles activistas por la paz. Ellos mismos manifestaban a favor de los derechos de los palestinos. El 7 de octubre estaba planeando un happening por la paz al lado de la frontera con Gaza. Pero no cedió, porque la familia que lo había organizado fue cruelmente asesinada. Una familia entera. Padre, madre y tres hijos. Vivian Silver, del kibbutz Beheri, ayudaba a enfermos gazetíes a entrar a Israel para recibir tratamiento médico. Pero sus actividades se terminaron, porque ese terrible sábado la secuestraron y la llevaron a Gaza. Hasta el día de hoy, no sabemos qué le pasó. Lo que pasó aquí el 7 de octubre es un crimen contra la humanidad. Barbaria y terrorista. El terrorismo de Hamas no es sólo problema de Israel, sino del mundo entero. La maldad absoluta no puede tener lugar en el planeta. Y si queremos un mejor futuro, jamás debe ser eliminado. Es la lucha por nuestra existencia, la de todos nosotros. La maldad absoluta no puede tener lugar en la humanidad. La maldad absoluta no puede tener lugar en el planeta. Pero la maldad absoluta no puede tener lugar en el planeta. Gracias.